Na 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 Muy buenas jugones y jugonas Bienvenidos a un nuevo capítulo de Motorsport Manager Segunda carrera de la semana Con nuestra serie de Manao Racing En la categoría de GT, categoría B ¿Vale? En fin, resumen semanal ¿Vale? Igual que hicimos en el capítulo anterior He mejorado He mejorado las piezas La caja de cambios la tenemos ya al 50% Más o menos Estoy optimizando las otras piezas Ya hemos conseguido varias mejoras más de rendimiento He decidido en la sede Crear el centro de ojeadores El nuevo, nueve semanas, para buscar pilotos De calidad, que me van a costar poco dinerico Por ejemplo, una Taniyama, ahora me vendría De lujo, Taniyama por ejemplo Porque Taniyama la fichábamos con dos estrellas Ahora lo que tenemos son de dos estrellas y no crecen más Me vendría, perfecto Taniyama ahora, una Penalbero, una Balcazar Ya ni os cuento, pero bueno, esos son pilotos más caros En fin, aparte de eso me han ofrecido La posibilidad de entrenar uno de mis pilotos Uno de mis pilotos en Tondela, me costaba un millón, así que he dicho que no Porque he fijado el dinero que tenemos, nada, pelaos Y nada tío, no nos cumplen patrocinadores He conseguido terminar El equipo de box, ya tenemos un equipo de box decente Aquí tenéis varios paquetes, todos estos Que veis con un cero, son paquetes que van a ir fuera En cuanto tal, y esto es gente que ya he fichado He fichado este que tiene un cero aquí, pero bueno Bastante bueno en el resto, así que igual que este En fin, son buenos, tenemos un buen equipo De box, por ejemplo, este también he fichado, este también he fichado Este también he fichado, este también he fichado Tenemos un buen equipo, vale Ya somos, de hecho, quinto en la parrilla De estar octavo, noveno, a quinto en la parrilla Bien, y eso que no tenemos el mejor equipo posible Creo, creo que no, pero bueno, en fin Dicho todo eso, no queda nada más Vamos a empezar la... Vamos a hacer, bueno, voy a hacer el entrenamiento Voy a elegir Big Dow como patrocinadores A ver si esta carrera no la cagamos Y ah, el informe, el informe Que se me olvidaba, el informe De Pekín, 19 vueltas Probabilidad de lluvia del 40% y corremos con blandos Y medios, al igual que la carrera anterior A ver cómo se portan los neumáticos Y a partir de ahí decidiremos Si nos interesa entrar en la Q3 o no En fin, chicos, ahora sí, voy a hacer el entrenamiento Y ahora nos vemos para la sesión de clasificación Bueno chicos, aquí tenéis los resultados del entrenamiento Ha llovido prácticamente todo el rato Yo he estado todo el rato entrenando con neumáticos de seco Porque el nivel de lluvia no llegaba a ser el suficiente Como para que los neumáticos intermedios rentaran mucho De hecho, fijaos, el mejor tiempo de intermedios Y mi mejor tiempo de blandos O sea, están ahí, ahí Así que está la cosa un poco bastante equilibrada No podemos tomar mucha referencia de ello Por lo mismo, porque como veis Tenemos el segundo con neumáticos intermedios El tercero con neumáticos blandos Y el primero con neumáticos medios Una locura, ¿vale? No se puede tomar referencia Y bueno, en cuanto a los reglajes He sacado bastante buenos reglajes Neumáticos de nivel 1 Y reglajes de carrera de nivel 1 No he podido conseguir mucho más Supongo que entraremos en la Q2 Y en la Q2 creo que vamos a correr con medios Para no entrar en la Q3 porque nos putea ¿Por qué, barba? Pues fijaos, os lo voy a enseñar Los neumáticos blandos duran entre 6 y 8 vueltas Hemos dicho que en esta carrera Eran 17 Por lo tanto, rentarían los neumáticos medios Hacer una... medios y medios Y terminamos la carrera Una sola parada y a lo que salga, ¿vale? Por lo menos con uno de los dos Si... o por lo menos con Casino Lejein le aguanta más Pero duran 7 vueltas O sea que tendríamos que hacer 3, 2 paradas Igual Le podría rentar a lo mejor medios Y blandos Pero no... o sea, medios, medios, ¿vale? Medios, medios para terminar la carrera Con Lejein y con Casino Pues lo mismo, más o menos Fíjate que en esta carrera le aguantan los neumáticos lo mismo a los dos Así que ya está Y no tenemos lluvia Así que vamos a empezar la sesión de clasificación Disputa la sesión de clasificación ya Y a ver qué tal se nos da Vamos a dejar que pase un poco el tiempo Que suba la adherencia Espero que no llueva Porque si no estamos fuera Y me gustaría entrar en la Q2 Por lo menos ahí vemos que está subiendo la adherencia en pista Tranquilamente No vamos a tener agua Todo el mundo está enciendo su tiempo Está subiendo la temperatura Uh, empieza a bajar Se empieza a nublar No me fío Vamos a salir Pues es que como no tenemos el centro de meteorología, tíos Esto es el riesgo que corremos Vale, quedan 4 minutos Tenemos cierto nivel de adherencia Vamos a sacar ya Casino Neumáticos blandos Casino Y para afuera Salir a pista Te ponemos en automático Y venga, ve calentando Y ahora vamos a sacar al Igen Igual, ponemos un neumático blandos Y para afuera Igual, en un número que te sale Te pongo en automático Casino A ver, quedando minuto y medio Va a hacer la vuelta Vamos a colocar esto para la curva Perfecto Y sobre calentado Vamos a ver los sectores de Casino No he tomado referencias con respecto a A los otros coches en la sesión de entrenamiento Así que tampoco puedo decir nada Una décima más lento en este primer sector Vamos a ver el segundo sector de Casino Wow, hay muchísima gente A medio segundo A ver este segundo sector Si más o menos perdemos una décima por sector Estaría bien, eh Wow, aquí perdemos cuatro décimas Estamos a medio segundo Y nos queda todavía el último sector Hay gente que está en un segundo Trecientos Segundo doscientos Wow, seis décimas Bastante bien, eh Bastante bien Entramos en una zona de seguridad Vamos a ver el Igen Que está haciendo también Está en una seis décimas Va a estar a un segundo y pico El Igen va a ser un poco más lento Wow, seis décimas también Sorprendente Este último sector lo ha hecho muy bueno, eh Ha recortado incluso un poco de tiempo Bueno, pues metemos al Igen y Casino Tenemos a tres pilotos Que no vienen mejorando Bueno, sí, parece que a lo viene mejorando Pero los demás no vienen mejorando Así que seguramente Seguramente nos quedemos dentro De la sesión de clasificación Cerier y Halo Vale, han terminado todos Estamos dentro de la Q2 Que era más o menos dentro de los operados Salimos el 11 y el 12 Ahora vamos a correr con medios Creo Creo que vamos a correr con medios O podemos correr con blando Es que si corremos con blando Gastados Y corremos el riesgo de entrar Estamos fastidiando la estrategia ¿Vale? Así que creo que vamos a correr con medios Y ya está Vamos a disputar la clasificación Creo que vamos a salir con medios Si entramos Pues oye, tío Mira Ya esto sería la troleada máxima Esperamos un poco Aunque sea para que suba el nivel de adherencia Y salimos con medios Todo el mundo va a salir con blandos nuevos Claro, supongo Nosotros Mira, todo el mundo está saliendo con blandos nuevos Sí, desde luego ¿Sabemos con nosotros con los usados? No me la juego Quedan cuatro minutos Vamos a esperar que haya adherencia máxima en pista Parece que no vamos a tener lluvia De hecho sale el sol Vamos a esperar a que Uh, sí Tenemos adherencia máxima ya Ahí Bien, pues venga 3.49 Casino Neumáticos medios Buah, chaval La diferencia Si nos metemos con los neumáticos medios En la Q2 En la Q3 Ya sería la releche Y neumáticos nuevos Con Leheim también Salir a pista Lo ganamos en automático Sí Y en automático también Venga, pues hala Señores, a ver que tal el tiempo Estáis haciendo vuestra vuelta de calentamiento ¿Tenemos el mapa orientado? No, no tenemos el mapa orientado Leheim Y vamos a enfocar a Casino Que es el que está con la vuelta ya Empieza su vuelta A ver, el primer sector Uh, perfecto los neumáticos de Casino Vamos a ver la diferencia con los demás, eh Sobre todo Dos décimas lento Más lento en el primer sector Antes eran tres Así que estamos siendo una décima Más lento Solo en este primer sector Vamos a ver el segundo sector de Casino Que aquí es donde se perdía más tiempo Medio segundo Ojo que estamos en el mismo tiempo que antes Que todavía nos podemos meter en la Q Nos podemos meter en la Q3 Nueve décimas No, no nos metemos en la Q3 No, no nos metemos en la Q3 Es un alivio O sea, ahí lo que digo que es un alivio Y Leheim se mete en el 14 No, no nos metemos en la Q3 Estamos dentro del patrocinador Luego vamos a cobrar Eh, vuelta de salida PN No le va a dar tiempo Así que ha finalizado la sesión Vale, nos quedamos fuera de la clasificación Estamos a un segundo Bueno, unas dos tres décimas Nos hubiéramos metido Yo creo que nos hubiéramos metido en la Q3 Es con los neumáticos blandos Pero no quería No quiero condicionar la carrera Ya habéis visto que no Es una condena para nosotros ahora mismo Que no tenemos un coche rápido Ni tenemos un buen Bueno, ya tenemos un equipo de box Más o menos decente Solo hace falta que no haya fallos Que creo que en todas las carreras No hemos tenido errores en las paradas ahora mismo Así que contra menos paradas hagamos Y menos riego haya Pues ese factor que nos quitamos de en medio Para perder en las carreras Y luego ya si somos capaces de aguantar En pista con los neumáticos medios Y hacer una sola parada Pues ya está Hasta ahí que quede el coche Bueno, vamos a ver Estamos fuera Sí, lo sé Me la he jugado a entrar O sea, no me la he querido jugar Ver la clasificación No, simular sesión Esta sesión la vamos a pasar rápido Está en un por 40 Me importan poco los tiempos Lars Olin Bueno, Olin White Ahí tenemos Landwick Olin, Landwick Que son los grandes Okimoto White Higgins Olin Se vuelve a llevar la pole Y vale Olin, Landwick Y Okimoto Y White Vemos que la escudería Los amarillos Que no me acuerdo nunca Como se llaman Son los fuertes Creo Tiene toda la pinta En fin Bueno, pues Aquí tenemos los resultados finales Chicos Scantron GT Vale, para que lo sepáis Scantron GT Team Nordagen Y Nakata Performance Creo que está bastante claro Que el noruego Nordagen Nakata para un japonés Y Scantron para un sueco En fin chicos Voy a preparar la estrategia de carrera Y ahora os cuento A ver que se me ocurre Bien chicos Momento de la carrera La experiencia He puesto neumáticos blandos Porque vamos a hacer al final Hay que hacer dos paradas No me da a los neumáticos medios Así que pues A lo mejor No se hubiera interesado Entrar en la Q3 En esta carrera Precisamente Creo que interesaba Porque Hacer a lo mejor El primer steam de blando Y luego meter un medio en medio Podría dar para terminar la carrera Pero bueno Pues ya está Es lo que hay Hacemos dos paradas Al final Al ejen le dura Los neumáticos Un poquito más Que a Casino Así que como veis Los neumáticos de Casino Duran entre 6 y 8 Le he puesto 9 vueltas Porque estoy viendo Que consumimos un poquito más De combustible Que con Predator En su momento También es normal Porque tenemos Bastante peor coche Y los neumáticos blandos De Leheim Duran entre 7 y 9 Pues le he puesto 11 vueltas O sea 10 vueltas de combustible Como veis Aunque aquí salga un 11 Son 10 vueltas de combustible ¿Vale? Está un poco bug eso Ah por cierto Se me ha olvidado comentar Que le he puesto La caja de cambios buena La que hemos fabricado Se la he puesto a Leheim ¿Vale? Porque Leheim tenía la suya Que era 0 de calidad Y la de Casino Tenía 15 de calidad Así que se la he puesto a Leheim ¿Vale? Ha sido una decisión No he aligerado peso La estrategia Vamos a salir a muerte Hasta que nos quedemos Sin ruedas O sin combustible Y entraremos a parar Espero que no me llueva Porque si no Me va a fastidiar la estrategia Y la idea es Salir con neumáticos blandos Hasta que nos quedemos Sin combustible O sin ruedas O las dos cosas Y metemos ya medios Hasta el final de la carrera O sea meteremos una de medios Tendremos que parar Y tendremos que meter otra de medios O No Miento Vamos a hacer blandos Después vamos a hacer una de medios Y acabaremos la carrera Las últimas 5 o 6 vueltas Con blandos de nuevo Ahí metiendo un poquito de caña Así que Dicho todo eso chicos Ahí tenemos la parrilla de salida Todo el mundo que sale arriba Con sus neumáticos blandos Hechos polvo Nosotros que salimos Con nuestros blandos bien De puta madre Y nada Vamos a ver Creo que los de arriba Van a tener que salir con Van a tener que Bueno a lo mejor Conservan mejor Y pueden aguantar con los blandos Vamos a ver la salida Para empezar Vamos a poner esto en automático Que se me ha olvidado ponerlo Casi nos ha ido mal Lejein vuelve a ganar De la partida Casi nos la salida Se frena ahora Madre mía Este no ha El 14 El 13 pene Nos ha adelantado por la derecha Uuuh Que ha pasado De ir apurando la frenada Hasta luego tío Que nos vemos 17-18 Hemos hecho la primera La primera curva La hemos hecho fatal Hemos perdido un montón de posiciones Podríamos haber ganado posiciones Mejor dicho Bueno Casino el 18 El 17 Lejein el 16 Vamos señores Esta primera vuelta Vamos a darle un poquito de caña a esto Por lo menos la primera vuelta A ver como que tal Vamos en paralelo a los dos pilotos Uf Estamos muy descolgados Venga ahora No os quedéis pegados Intentar el adelanto Por dentro y por fuera Me da un poco el coche ahí O sea un poco agresivo Eso es Eso es Lo que acaba de hacer Lejein Es lo que hay que hacer Casino toma nota Lejein vamos por dentro ahora En la curva sale Lejein Se pone el 14 Si señor dándole un poquito de vida Vamos a darle caña a la carrera Ahora si Vamos Casino Vamos Lejein A ver hasta donde llegan los neumáticos Los neumáticos parece que se empiezan a calentar Vamos a forzar un poquito esos neumáticos Que parece que se están enfriando Hay que calentar señores Vamos 17-16 Parece que Lejein se ha vuelto a dormir Ahora Casino le gana la partida Se pone No están en paralelo Lejein por delante de nuevo Vamos Lejein Que parece que de vez en cuando quieres correr Y otra vez no Venga Estamos luchando por patrocinador Casino se pone el 14 Y ahora el 13 Madre mía 13 Casino Que remontada está pegando Lejein se queda descolgado Y eso que tiene mejor caja de cambios Vamos Lejein 17-16 Ahora si Casino el 13 Se empieza a pegar al 12 Ojo que le mete el ataque Se pone paralelo con el 12 Por dentro nos cojones la trazada buena Llevamos 3 vueltas Nos quedarían otras 3 aproximadamente Con Casino Y con Lejein a lo mejor alguna más Ya se han calentado los neumáticos Vamos a enfriar Vamos a dejarlo en neutral Y con Lejein lo mismo En neutral Que no se nos destrecen los neumáticos Y todavía nos queda bastante combustible Vamos Casino Vamos Casino Estás el 12 Pegate al 11 Pegate al 10 Tenemos que luchar por esas posiciones Los de arriba tienen los neumáticos Bastante gastado Mira Juliani ya tiene que parar Juliani De hecho ahí lo tenemos La parada de Juliani Está marcada Vamos Casino Espero que no nos haga perder tiempo Vamos Ponte en paralelo con él No le coge la aspiración Bueno Casino se va a quitar de en medio Ganamos una posición Venga Estamos el décimo Había otra parada por ahí Ha parado Norris también Casino el décimo Le mete caña al Kerr Se defiende Se ha defendido Celier Vamos Casino Décima posición A ver si nos metemos Entre los 10 primeros en esta carrera Tío os quiero quedar entre los 10 primeros Podemos terminar la carrera con el combustible Que queda No pero no pasa nada De momento no pasa nada 36% de neumáticos Vuelta 5 Creo que nos daría para otra vuelta O un par de vueltas como mucho A ver sería 0 5 10 0 5 Un 10% Los neumáticos medios aguantan hasta un 10% Nos daría para otra vuelta Nos daría para otra vuelta Lo que no sé es si el combustible Nos da para otra vuelta Al igual que el de el gimnasio Venga vamos a atacar Vamos a atacar y nos vamos a meter en esta vuelta Casino Vuelta 6 Lo metemos 6 y 6 12 Y 6 18 Vamos Estaría ahí Ahí la cosa Estaría ahí Ahí la cosa Con medios no Ya he visto que en medios Son 19 vueltas Hacemos 8 y 8 16 Ahora nos quedaríamos muy cortos Venga vamos a meter medios Vamos a meter medios Vamos a meter medios Nos la jugamos Son ¿Cuánto nos duran los neumáticos? Unas 6 vueltas Vamos a meterle 8 vueltas de combustible 8 vueltas de combustible ¿Cómo están las piezas? Las piezas están bien Vamos a meterle 9 vueltas de combustible Y los neumáticos no los vamos a forzar ni nada A ver que tal se portan Y bueno Le podemos decir que forcen los neumáticos Porque le va a dar una vuelta más Venga casi no tiene la parada programada Ataca con todo lo que puedas Está séptimo Le coge la aspiración a Celier Que tiene neumáticos en medio Y eso que tiene Neumáticos en medio Tiene mejor ritmo Estamos Estamos en un sandwich con los Como que Los Orleans AMR Son los que nos tienen en un sandwich ahora mismo Vamos casi no Que te has desenganchado 19% de neumáticos Te metes en la parada de box Vale perfecto Vamos a ponerlo ya en alto y neutral Para la parada ahora Ahora No perdón Le Hain Le Hain tiene que seguir No Le Hain ahora es cuando tiene que atacar Le queda un 90 28% de combustible Hacemos la parada de box 0.40 ¿Ha pasado ya? Vamos a ver Ha pasado si ha pasado ya Vale Box Llega con combustible 0.40 Los neumáticos No sé si me van a llegar Están ahí Ahí Bueno vamos a meter neumáticos Pues Le Hain si va a poder meter blando blando Vale Le damos Con neumáticos 7 7 8 Le damos 9 vueltas de combustible 9 No 11 no 9 con 40 Vale Continuar 9 Estaríamos hablando de que pararíamos en la 15 como mucho En la 10 No 9 En la 16 como mucho Pero vamos Pararemos sobre la 14 Calculo Consumiendo el combustible al nivel que lo tenemos con el coche actual Vale Parada 27% Vamos a dejarlo enforzar Creo que no Creo que no Los neumáticos van a ser demasiado Vale Parada de Le Hain Está séptimo Se pone en parámetro con el sexto No lo consigue pillar Vale El octavo nos mete presión un poquito por detrás Pero no nos desenganchamos Se defiende el sexto con el Kers Tenemos parada Parada programada de todo el mundo Los primeros ya han parado todo Y han metido medios Han metido medios Tenemos coche de seguridad No, no hay coche de seguridad Accidente de Celier Que estaba corriendo con los medios No he hecho ni la parada Vale Casino Casino tenemos que relajar ahora Casino tenemos que relajar ahora Que esos neumáticos te tienen que aguantar Unas 7 o 8 vueltas por lo menos Combustible bajo Le Hain sexto Está pegándose al quinto El séptimo no consigue acercarse tampoco a nosotros Vamos a tener la parada en box Entramos Todos los que quedan Creo que ya con esto para todo el mundo No Hay tres coches que no han parado Ni Pennet Ni Minze Ni Wilson Bueno pues ya está Pararán en la siguiente seguramente Que han salido con medios Están apurando Le Hain está perdiendo muchísimas posiciones Vamos Le Hain sale el 18 Ha salido muy por detrás Muy por detrás de Casino A ver Ponemos alto y neutral los neumáticos Y ahora señores A correr hasta que se acaben los neumáticos de nuevo De hecho podríamos forzar Adelantar señores Adelantar Ahí machacando el combustible El coche Que reviente Que saltan las piezas Bueno La Casino Estamos a un puesto A un puesto del patrocinador Supongo que todo el mundo Va a tener que parar Esta gente que ha metido medios Esta gente que ha metido Todo el mundo O sea Los que tienen los medios nuevos Por ejemplo Wilson No Esta acaba de salir Todo el mundo va a tener que parar otra vez Todo el mundo va a tener que parar otra vez Porque estos neumáticos medios No aguantan 10 vueltas Ni de coña Por muy bien que conserve Venga Casino Está el 14 Luchando con el 13 Vamos Se pone paralelo Coger la trazada por buena Ahora va a coger la trazada mala Por fuera Lo consigue Madre mía Que adelantamiento Por fuera Por la trazada mala Ahora nos ponemos a la caza del 12 Tenemos la parada de box Casino se mete el 11 Esta gente está haciendo su primera parada Claro Ya han parado todo el mundo Bueno Los que han parado ahora Ya no paran más Eso seguro No consigo adelantar a Beacruz Casino el 11 Vamos Casino No tenemos Kers No tenemos Kers ahora El 12 nos está metiendo un poquito de presión A lo que tiene el mismo neumático que nosotros Vericruz 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 que tiene neumático en medios Lejen está muy por detrás Los neumáticos empiezan a calentar Los neumáticos empiezan a calentar Pero bueno no me preocupa Porque estábamos hablando De que los neumáticos blandos Aguantan 6 vueltas O sea que a partir de la vuelta 13 Estamos bien Y estos neumáticos ahora mismo 3 vueltas nos tienen que aguantar El combustible es lo que me empieza a preocupar El combustible es lo que me empieza a preocupar Porque hacemos muchísimo combustible Pero muchísimo A partir de la 17 Wow Hasta luego loco Madre mía Habéis visto el adelantamiento Que se ha pegado Pernet Dios de mi vida Que he adelantado dos coches En plan Como si fueran de juguete Bueno Casino el décimo Vamos a rebajar el nodo Vamos a rebajar el nodo un poco Porque bueno no Espérate 12, 13 Si, si, si Nos da Nos da tranquilamente Nos da tranquilamente El combustible Otra vuelta más Mínimo Y lejen igual El 11 Aló que tiene la parada en box La gente defendiéndose Bueno el que va a hacer la parada en box Ya no va a parar más Todos los de arriba Tienen que parar mínimo otra vez Vuelta 12, 19 Bueno no lo tengo tan claro ya eh No lo tengo tan claro Viendo como tienen los neumáticos Vuelta 13 Quedan 6 vueltas No se Ojo el sector de Casino Vuelta rápida Vuelta rápida Uy 20% de neumáticos Nos quedamos sin ruedas Hay que entrar ya Casino Condición de pieza Metemos neumáticos Nuevo 0,76 Nos va a sobrar combustible Son 6 vueltas Tras la parada Metemos 9 9,76 Como esta el coche Las piezas también Para forzar hasta el final de carrera Si pues nada Venga señores Adelante Venga Casino Eh Lejen Vas a entrar en la vuelta siguiente Te quedan 2,71 Si venga Pues fuerza un poquito Fuerza un poquito A ver como pasa por meta Yo creo que debería de dar dos vueltas Tranquilamente Pero bueno por si acaso Vamos a ver Va a calentar los neumáticos Eso seguro Aquí tenemos la parada Todo el mundo tiene que hacer dos paradas Si Todo el mundo va a hacer dos paradas Así que vamos a ver como salimos Venga Lejen Ahora si Programamos la parada de Lejen Metemos neumáticos blandos Combustible Serían 5 vueltas Le damos 7 8,50 Es que estamos consumiendo muchísimo combustible Bueno venga Pues nada Venga Box y para adelante A correr como un loco 30% Malo sería que no te coma un Que te coma un 20% de ruedas En esta vuelta Octavo Lejen Luchando con el noveno Casino Ha salido muy atrás Está el Está el 16 A dos puestos de patrocinador Mucha gente tiene que hacer la parada Bueno esto Este Pernet no va a parar Vericruz Vericruz No lo sé Lambwick Buah Quedan 4 vueltas Yo creo que no van a parar la mitad ya Okimoto para Bueno si 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 Están parando Hay mucha gente que está parando De estos 4 de arriba Yo no sé si va a parar alguno ya All in Lambwick Como conserva el neumático esa gente Que aberración Tíos Vuelta 15 19 Creo que Creo que te da Creo que te da para atacar Como un loco Eh Tú puedes forzar un poquito esos neumáticos Casino Casino está dentro del patrocinador Vamos a ver Todos los de arriba No van a parar Pero nadie Pero nadie Tío Que locura Que locurón de esta gente All in Se ha llevado la poli La pole Ha metido medios Y creo que O sea Ha metido medios Y ya Y no ha vuelto a parar Y fíjate Los van a aguantar los neumáticos Quedan 3 vueltas Y si no la aguanta Oye A ver Están conservando Pues no Están atacando Los de El tercero y cuarto Esta gente si está conservando Pero Pero all in Está machacando Y se van a quedar sin neumáticos Aunque claro Neumáticos lo aguantan hasta un Hasta un 5% Sin perder rendimiento Nosotros pues bueno Ahí estamos Creo que me ha pasado con el combustible No tengo bien calculado Oh Parada de all in Parada de all in Pero bueno Salen por delante nuestra Tenemos mucha gente Que está parando Está parando el octavo Y el noveno Vamos a salir por delante de ellos Si señor Nos metemos noveno Bien Vamos a conseguir el objetivo Penet y Higgins Penet y Higgins Van a tener que parar también Los vamos a pillar Estamos a unos 20 segundos De Penet y Higgins No sé Ahí ahí va a estar la cosa Quedan 5 vueltas Como está la condición del coche La condición del coche Bien Yo creo que no aguanta La condición de esta También bien 20% de neumáticos Dos vueltas Penúltima vuelta Uf Sobrecalentamiento Espera Espera Vamos a relajar un poco Vamos a relajar un poco Que a lo mejor destruimos los neumáticos En dos vueltas No sé si hay lluvia No tenemos lluvia No he mirado la meteorología Si hubiera venido lluvia Me hubieran partido por la mitad Pernet parece que no va a parar Pernet parece que no va a parar Se la va a jugar Se la va a jugar a terminar la carrera Está conservando neumáticos Estará perdiendo ya tiempo Bueno no A lo mejor todavía no está perdiendo tiempo Noveno casino Creo que ha perdido La posición con Partanen Uf Esos neumáticos Tú conserva Conserva los neumáticos Que madre mía Como están chaval Yo creo que no nos llega Y este también conserva Madre mía tío ¿Qué hacéis con los neumáticos? Os los coméis con patadas Bueno Décimos casino Décimos segundo No tenemos neumáticos Problemas mecánicos del once De Higgins Pero bueno Tiene el coche sobrado Tiene los neumáticos sobrados Estamos perdiendo 13% de combustible De ruedas 12% 11% Vamos a perder en la recta final Nos va a adelantar el once En la recta final Nos ha adelantado el once En la recta final Casino el once Y Lejein el doce Lejein con la caja de cambio Mejor que la de Casino Y no No Al final nos hemos quedado Fuera de los diez primeros Madre mía Pernet De los de arriba Fijaos tío ¿En qué posición ha salido Pernet? Es la curiosidad Scanstron GT Estaban arriba los dos Scanstron GT Creo que estaban arriba los dos Pero creo que era el otro Era su compañero de equipo El que ha salido segundo Me parece Segundo o tercero Por ahí Habría que mirarlo ahora Tranquilamente Vamos a ver Bueno, sí Ha salido con medios Ha salido con medios Y después ha metido medios Es que solo ha hecho una parada Este ha salido Ha salido fuera Ha salido fuera De los diez primeros Era lo ideal Si conserváramos los neumáticos Un poquito mejor O Esa hubiera sido la estrategia ideal Y hubiéramos salido Seguro arriba ¡Oh! Tenemos sanción de De Giuliani Que ha perdido ¡Eh! Hemos ganado la decima posición Al final Sí, nena Y nos han quitado la vuelta rápida Nos ha quitado la vuelta rápida White Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Orleans, AMR ¡Ah, no! Orleans, AMR Claro Claro, tío Trece posiciones Mira qué locura Más o menos todos se han mantenido Trece posiciones Es que claro El ahorrar separada Ahora mismo En esta categoría Es perfecto Luego más adelante Cuando la cosa esté ahí Un poco más justa Pero ahora mismo Arrar separada 68, 68, 67 Vaya rivalidad tenemos Entre estas tres cuderías Yuma Orleans Y nosotros Manaos En fin Bueno, una carrera más En mitad de la tabla No está mal No está mal Para ser nuestra primera temporada Quedándonos por ahí Porque recordad Que en nuestro primer año Con Predator Estábamos mucho peor Siempre hace 17, 18 De vez en cuando Hay alguna posición así alta Pero por la parrilla invertida Más que nada Porque si no hubiera sido Por la parrilla invertida Hubiéramos quedado Incluso peor ¡Oh! Tenemos mejora Tenemos mejora de relación Con mecánico Ligieneza de neumático Ultralando Súper útil Yeah 200.000 Bueno, hemos perdido Un poquito menos Gracias a que hemos conseguido Patrocinador Con los dos pilotos De hecho Y nada Nos queda solo Hacer la entrevista Que la vamos a hacer Ahora mismo A ver coche Entrevista Entrevista De Ibni en general Aceptamos la entrevista Después de tu victoria de hoy Nos preguntamos Qué pensaba de Lars Oli Es un piloto interesante En el mundo del motor Puede pasar cualquier cosa ¿Qué pasa, Oli? Buen rollo, eh A ver si algún día te ficho Que ahora mismo somos Pobres Pero pobres, pobres Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí La próxima semana Seguiremos con más Manao Racing Recordad que ahora Hemos cambiado el orden Ahora mañana Tendréis Carrera de resistencia Y el miércoles Tendréis carrera de GT Hasta aquí el vídeo de hoy Ya os lo he dicho Podéis dejar el like Y suscribiros al canal Si os gusta el contenido siempre Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Sois los mejores Y nos veremos en el próximo vídeo Son buenos Y adiós